Dios siempre nos perdona, los hombres a veces, pero la naturaleza nunca. Hemos escuchado a lo largo de los últimos días, de los últimos tiempos, de los últimos años, dos posturas respecto de la naturaleza. Por una parte tenemos aquella postura en donde dice que el hombre puede hacer uso de la naturaleza como le convenga, puede hacer usufructo de ella sin importar, incluso aunque la destruyamos. Pero por el otro lado nos encontramos la postura de quienes afirman, de quienes dicen, de quienes piensan que el hombre está para servir a la naturaleza, que el hombre se tiene que poner al servicio de la naturaleza, cueste lo que cueste. Pero acaso, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál será el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la relación que el hombre debe salvaguardar con la naturaleza? Es por eso que en este vlog quiero hablarte acerca de la encíclica que el Papa Francisco acaba de promulgar, Laudato si, alabado sea, en la que nos va a hablar acerca de la relación que los hombres debemos tener con la naturaleza, y en donde nos cuestionará, ¿qué es lo que hemos hecho o qué es lo que hemos dejado de hacer para que la naturaleza esté así? En donde nos va a invitar a que contemplemos la naturaleza como lo que es, como un don de Dios, del Padre para todos nosotros. Es por eso que quiero compartirte acerca de tres puntos que he rescatado acerca de esta encíclica importantísima. Número uno, hay que reconocer la naturaleza como un don de Dios para el hombre. Y es que reconocer la naturaleza como don de Dios nos debe llevar a la gratitud, a saber ser agradecidos con Dios porque nos ha dado todo este regalo tan grande de la naturaleza. El problema es que cuando no somos agradecidos con Dios por este regalo tan grande de la naturaleza, o bien podemos comenzar a destruirla, o bien podemos adorarla. Recordemos, la naturaleza es un don de Dios, ha sido creada por él y ha sido creada para el bienestar del hombre. Número dos, el Papa nos invita a evitar ese consumismo compulsivo, ese consumismo que parte del egoísmo del hombre. Cita el Papa, que mientras más vacío esté el corazón de la persona, necesita más objetos para comprar, poseer y consumir. Y es que es en serio, y eso es cierto. Cuando el corazón del hombre está vacío y el corazón de Dios no tiene cabida al corazón humano, cuando Dios no vive en el corazón humano, el hombre necesita de todos esos objetos para poder llenar el interior. Y el hombre, entre más consumista se vuelva, más va a ir destruyendo la naturaleza. Y por ende, se va a ir destruyendo a sí mismo. Y es que mientras el corazón del hombre esté lleno de Dios, evitará tener que consumir innecesariamente. Y cuando no consume innecesariamente el hombre, lastima menos a la naturaleza. Esta naturaleza que Dios nos la ha dado, como don grandísimo de su amor. Finalmente, el tercer punto que entresaco de esta encíclica, es la invitación que nos hace el Papa Francisco a una conversión interior. Porque él dice, cuando el hombre logra encontrar ese punto donde ha fallado, logrará reorientar toda su vida hacia Jesucristo. Y solamente cuando el hombre reoriente su corazón, su vida, todos sus anhelos a la persona de Jesucristo, podrá entrar en una sana relación con todo lo creado. No de otra forma. Y solamente valorando la creación como este don de Dios, y creando esa íntima relación, podrá encontrar la verdadera conversión integral de la persona. Una conversión que inicia, sigue y termina en Jesucristo. Quiero terminar este blog con la invitación que el mismo Papa Francisco nos hace en su encíclica. Salir de nuestro propio weísmo, salir de nuestra individualidad, para ir al encuentro del otro. Solo así, esta encíclica pueda tener efecto en el corazón del hombre. En que no quede solamente como un consejo piadoso, no, en que cale las conciencias, en que hagamos un verdadero análisis de nuestros hábitos, en que hagamos un verdadero análisis de qué tanto estamos haciendo o qué tanto estamos dejando de hacer para proteger la naturaleza. Y que así, saliendo de nuestro egoísmo, podamos ir al encuentro de Dios en esto tan grande que es la naturaleza. Uno de los regalos grandísimos que Dios le ha hecho a toda la humanidad. Soy José Luis González Santos Coy, y te invito, como yo lo hice, a que te cuestiones y hagas un análisis de cómo estás viviendo en este regalo tan grande que es la naturaleza. Dios te bendiga. Dios te bendiga.